La sexta tormenta invernal de la temporada favorecerá potencial para la caída de nieve y aguanieve en norte de Baja, California y norte de Sonora y Chihuahua, así como vientos fuertes con rachas superiores a 70 kilómetros por hora, en esas mismas entidades, y potencial de lluvias en Baja California. El Servicio Meteorológico reportó que este martes se estiman temperaturas mínimas inferiores a menos 5 grados Celsius en las montañas de Sonora, Chihuahua y Durango. CDMX de menos 5 a 0 grados Celsius en las sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Estado de México, y de 0 a 5 grados Celsius en las zonas altas de Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Tlaxcala. Vientos con rachas superiores a 70 kilómetros por hora, se prevén en Baja California, Sonora y Chihuahua, y vientos con rachas de 40 kilómetros por hora o superiores en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se pronostican lluvias con intervalos de chubascos para Baja California, Sonora, Veracruz, Puebla, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas para Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Campeche. El nuevo frente frío número 22 se extenderá sobre el noroeste de México. Finalmente, la entrada de aire húmedo proveniente del Mar Caribe, favorecerá el potencial de lluvias y vientos fuertes con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora en la Península de Yucatán. En el pronóstico por regiones, el organismo de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, indicó que la Península de Baja California mantendrá cielo nublado con lluvias y caída de nieve y agua nieve, vientos del norte con rachas que pueden superar 70 kilómetros por hora en el norte de Baja California.